El Llamaron Que vinieran por la hierba En muy buenas camionetas Que llegaran confinados Con muy buenas metalletas Llegaron hasta guerreros En unas locas de cejas Llantas negras cortas Y vidrio polarizado Tenían ruben y el tejano Los hombres muy arriesgados Cuando llegaron al pueblo Parquearon las camionetas En frente de una plantina Pidieron una cerveza Se bajaron de las rosas Un cuerno y la metalleta Ventador de la cantina Ahí le llevo el vendedor Ya la tengo empaquetada Hasta el quien se la picó Comen las cosas con calma Pero con mucho valor Música Ya me han cargado las obras Ya listos para salir Música Que llegó la federal Pues se tenga que rendir Se oye la voz del pejano Vale mal mejor morir Música Se oyeron varios balazos La fe eran disparos Música Cayeron tres narcos muertos Y las rojas se peló Disparó Rubén su cuerno Y a un pederán se tendió Música Fue la palomita herida Logra llevar el mensaje Música Anda y le dices A Houston que vamos A llegar tarde Pero de quien adelante No habrá retén que no charme Música 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 Gracias.